¿Por qué se retira Ronaldo Acuña de la serie final LVBP? Ronaldo Acuña se volvió el centro de atención del juego 2 de la serie final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Por dos situaciones, primero por gozarse un honrón y después por anunciar en redes sociales en pleno juego que se retiraba de la final. Cuando el juego estaba por terminar, de manera totalmente inesperada, en la cuenta de Instagram de Acuña. Apareció un mensaje en fondo negro con letras blancas en el que el Liga Mayorista anunció que le ponía punto final a su participación con los tiburones de la guaira.